Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas vamos a tratar ahora el último músculo de la parte posterior del antebrazo en el plano superficial. Se trata del músculo llamado anconio que es este músculo muy chiquito, de forma triangular. Aquí lo voy a acercar para que se vea mejor. Lo he pintado de azul. Es chiquito pero tiene una gran importancia porque este músculo al contraerse frena la arruga que se produce cuando se flexiona el codo y se vuelve a extender. Esa arruga de la articulación puede provocar un pinzamiento de la cápsula con la rotura de la misma, pero el anconio se encarga de alisarla, digamos. Esa es la función principal. Bueno y eso es todo por hoy.